Hola chicos de Tercera Primera, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a hacer un breve repaso de los códigos que vimos el último día que fueron Norte, Sur, Este y Oeste Recuerden varias cosas importantes Norte nos indica que va a ir en esta posición, o sea, como quien dice, de abajo hacia arriba Si escribimos Sur, va a ir de arriba hacia abajo Recuerden que tenemos una vista aérea, por eso podemos utilizarlo de esta manera También este si queremos ir a la derecha O este si queremos ir a la izquierda Eso nos facilita, pero como estamos viendo desde arriba Sabemos para donde está cada uno de los puntos cardinales Ahora bien, si nosotros queremos avanzar varios pasos Por ejemplo, si yo quiero avanzar 5 pasos hacia adelante o algo así Puedo hacerlo de una forma bien sencilla Y digamos, si quería hacia el Norte, o sea, hacia la parte de arriba que se ve en el mapa Podría yo fácilmente escribir Norte Y dentro de paréntesis ya puedo escribir la cantidad de pasos que quiero que vaya hacia arriba Por ejemplo, si yo quiero que vaya 3 pasos, puedo poner dentro de paréntesis Norte 3 Y al hacer clic, fácilmente irá 3 pasos hacia el Norte De esa manera, yo le puedo dar instrucciones fácilmente al robot Ahora bien, el ejercicio de repaso consistirá en abrir el mapa Que se llama Maze 2 Laberinto 2 Que es un laberinto bastante sencillo Que tiene al final un frijolito de estos ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a mover al robot A modo que llegue al frijolito Aquí, a este punto de acá, donde está el frijolito Cuando terminen, ya saben Me mandan una captura de pantalla Una foto de la... Una captura de pantalla Una foto del robot Y de cerca el código Que se vea bien el código que utilizaron Para hacer que el robot llegara hasta este punto Eso sería todo Ese sería el repaso de esta semana Nos vemos en la siguiente clase